Niños de antes No me voy a callar, no me voy a callar, mamá, cómpramelo, es mi juguete favorito, por favor Ya cállate y deja de llorar, que no te voy a comprar nada Que no, que me lo compres, si no, no me callo, eh Ya cállate o te pego Ay, está bien Niños de ahora No, no me voy a callar, no me voy a callar, yo lo quiero, cómpramelo Ya cállate y deja de llorar, Carlitos, no te voy a comprar nada Que no, no me voy a callar, yo lo quiero Ay, ya, 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 cállate, mi amor, mira, cállate, mira, te pongo video, ¿sí? Te pongo el tiki-toco, ¿qué quieres que te ponga? Sí, quiero verte, papi